Degeneradas, por fin hablamos nosotras. Va de camino al trabajo, en su carro, durante el trancón, mientras usa Transmilenio, mejor dicho en cualquier lugar. Estamos en un mes movido a morir, primero con las elecciones presidenciales de nuestro país, pero sobre todo con un evento que quienes respiramos y morimos por el fútbol esperamos con ansias durante cuatro años. El Mundial de Fútbol ya empezó en Rusia y nosotros estamos esperanzados de que Colombia haga su mejor papel. Por eso y porque a las mujeres nos encanta este deporte y además lo hacemos nuestro, pues este programa de hoy será sobre el fútbol femenino en Colombia. Bueno, y antes de empezar y de entrar en materia, pues quiero darle la bienvenida a una de las personas, para mí es un honor de verdad tenerla aquí, se trata de Yoreli Rincón, quien es nuestra 10 de la selección femenina y quizá una de las más reconocidas mujeres futbolistas de nuestro país. Yoreli, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, para mí es un placer estar acá. También está Lina Gómez, delantera del Club Fortaleza, una joven que brilla en Estados Unidos, estuviste en Texas, ¿no? Sí, señora. Bienvenida, Lina, por también estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, vean que este es un programa pensado y producido por el periódico, pues a veces tenemos algunos infiltrados y hoy tenemos a uno de ellos, Camilo Manrique, que es redactor de la sección de deportes. Cami, gracias por venir de Infiltrada. Hola Cindy, ¿cómo estás? Bien, pues no me gusta mucho lo de Infiltrado, también me considero toda una madre, pero bueno, muchas gracias por tu invitación. Bueno, entremos en materia. ¿Cómo ven, chicas, actualmente el Mundial? ¿Cómo ven a la selección en el Mundial? Tuvimos, digamos, una primera derrota en nuestro debut. Yoreli, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo nos ves en el Mundial? ¿Y qué expectativas tener de aquí a que se acabe? Bueno, yo creo que fue un debut que nadie esperaba, yo creo que ni siquiera los muchachos, y obviamente acá en el país las cuentas que se hacían desde hace meses cuando se clasificó, cuando se supo el grupo era como el partido más fácil de Japón, y es evidente venía jugando 13 partidos en los últimos dos años, si no estoy malo, en el último año, tres victorias solamente, claramente uno decía, bueno, Colombia tiene que ganar este partido. Pero el Mundial es completamente diferente, la tensión, la presión, los nervios, absolutamente todo cambia, y pues eso se notó en el primer partido. Empezar también perdiendo a los tres minutos con diez hombres, pues juega un poco a favor, aunque para mí no es causa de la derrota, pero sí juega en contra del desgaste físico. Para mí yo creo que hizo mucho énfasis el tema del debut, siempre el primer partido para casi todos los equipos es complicadísimo y más en un Mundial, siempre tienes un partido malo y para mí yo creo que ese era el de Colombia, y es mejor que hubiese sido al principio y no también en unos octavos, en unos cuartos de final, así que ya pasó y hay que pensar en lo que viene. Lina, ¿cómo lo ves? ¿Tenemos chances por lo menos de pasar esta fase de grupos? ¿O ya nos bajamos del bus? Pues yo pienso que está un poco complicado, pues ya un Mundial es totalmente diferente, y para mí el debut fue bastante complicado porque se tenía que tener un poco más de peso en los jugadores, creo que para un debut se necesita experiencia, y creo que eso faltó en el partido. También el hecho de que se haya expulsado un jugador en los primeros minutos también afectó un poco el rendimiento del equipo, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar, toca esperar a ver cómo se enfrenta el partido el domingo contra Polonia. Yoreli, ¿cuál podría ser el planteamiento del grupo ahorita en el segundo fuego? Porque digamos es crucial ganar, es que nos toca ganar. O sea, tú has estado también en Mundiales, ¿no? Sí, sí, yo he jugado cuatro Mundiales, pero en un partido como este no solo hay que pensar en qué ir a ganar, porque Polonia está pensando en lo mismo, entonces si tú vas y te desbocas, Polonia viene y te la mete en un segundo. Hay que ser muy inteligentes en ese planteamiento. Pero yo sí pienso que hay que ir a buscar un poco más el partido de lo que fuimos con Japón. Camilo. Pues este Mundial ha sido de sorpresas y ya lo vimos con Argentina, lo vimos con Alemania, que perdió contra México. Creo que en este Mundial los equipos que se hacen más compactos y seguros en defensa son los que están sacando ventajas. Yo creo que antes nosotros en pensar en ir a atacar y a ganar sí o sí, primero cuidar el cero en nuestro arco, que una va a tener Falcao, una va a tener James y cuidar ese gol como oro. O sea, hacer un gol y cuidarlo. Exactamente. Bueno, hablemos ahora sí de ustedes. La liga, digamos el balón pie femenino fue considerado como un deporte profesional recién hasta el año pasado y tenemos una liga que me acabo de enterar antes de empezar ese programa que solo dura un semestre. No tenía ni idea que eran los dos. Yoreli, tú has estado en el antes y en el después, en el de nada y en lo que tenemos ahora. ¿Cómo ves esa evolución y qué nos falta? No, pues sí ha habido un avance. No teníamos absolutamente nada en el país y poco a poco se han abierto muchas puertas. También gracias a Dios por los resultados que hemos tenido como selección en los campeonatos. Nos han ayudado bastantísimo. La creación de la liga ayuda a muchísimas escuelas de formación, a muchos clubes, aficionados, a muchas niñas que a veces no encontraban como el horizonte porque no sabían como quiero llegar a la selección pero yo no sé cómo se llega. No hay como un camino como lo tienen los niños que saben qué pasa por una escuela de formación, por un club aficionado, por unas inferiores, por unas selecciones departamentales, a una selección nacional. Eso ayuda muchísimo al fútbol femenino. La inversión aún no es la suficiente, por esa causa no tenemos dos torneos al año. O sea, lo de los dos torneos es porque todavía no hay plata suficiente para financiar los dos. No hay para dos torneos, es lo que se dice. Entonces, claramente un torneo cuesta muchísimo en el tema profesional y eso lo entendemos, pero sería bueno o un torneo largo, todos contra todos, se te van siete, ocho meses, o dos torneos, que se vayan los mismos ocho meses. Es lo que como jugadoras y viéndolos simplemente como empleadas necesitamos porque pues para ti no es fácil tener un hogar y mantenerlo con los cuatro meses de salarios que te dan. Hay clubes que son diferentes, en el caso Huila y Junior son los únicos dos clubes que te pagan todo el año. Aunque solamente... Jugamos cuatro meses y en ese caso estamos tranquilas, pero no todos los clubes son así. Entonces, pues con cuatro meses de salario no es suficiente. Perfecto. ¿A ti cómo te toca, Lina? ¿También te toca solo los cuatro meses o cómo es tu tema? Sí, el primer semestre, que es el que se juega el torneo de la liga, nos contratan por cuatro meses, lo que dure, y ya el resto del año competiré en torneos aficionados, en mi caso en Fortaleza, los cuales no dan un apoyo financiero, digamos, como para transportes, que es como lo que uno más necesita. No hay apoyo financiero el resto del año, toca enfrentar los torneos sin financiación. ¿Y ustedes siguen vinculadas a los equipos durante los meses restantes o pueden cambiar de equipo? ¿Cómo es la dinámica? Depende del contrato. Sí, hubo un caso el año pasado que Catalina II me jugaba en América y en el tiempo de la Copa Libertadores, pues como estaba libre, la contrató Santa Fe para jugar la Copa Libertadores. Y ahí, cuando acababa la Copa Libertadores y empezó el siguiente torneo, Catalina regresó a América. Bueno, con eso se maneja más por préstamos. Digamos, ahora para Libertadores tenemos siete refuerzos que ya están cuadrados y se hablan con los clubes y ellas van a presentarse a Huila, pero van como préstamos, siguen siendo de sus clubes. ¿Y eso es bueno, digamos, ese tipo de préstamos o de pronto le quita continuidad con el equipo? ¿Cómo lo ven? No, porque es el equipo que lo necesita. En ese caso lo necesitaba Santa Fe, era el único equipo que iba a jugar a las Libertadores. Todos los otros equipos se quedaban parados porque el campeón es el quien juega. En este caso, este año lo tenemos nosotras, quienes fuimos las campeonas. Y nuestra preparación ya depende del presidente, quien ha querido reforzarse. Y es el único equipo que tiene competencia durante el segundo semestre, es Huila. Entonces, las jugadoras, pues también quienes quieren jugar la Copa Libertadores y pues quienes quieran como refuerzo el presidente, que eso ya lo decía, es las directivas del club. Los otros siempre están como dispuestos a hacer ese préstamo mientras el torneo. ¿Y nos vas a contar quiénes son? Cuéntanos. Puedes llamar a Diego, al presidente. ¿Cuánto gana en promedio una jugadora? ¿Cuánto puede ganar Lina? Me dice Yoreli, pregúntale a Lina. Pues no, yo creo que también depende de cómo es la calidad de la jugadora. Pero en promedio, entiendo que no pueden decirme sus contactos, pero más o menos entre cuánto y cuánto. No, pero es que no me atrevo como... ¿Más de cinco millones de pesos ganan? Sí. Ok. Sí, lo dice Yoreli. No, pero no todas. No todas, no todas ganan eso. Regularmente los salarios aquí van entre un millón a cuatro. ¿Y pueden hacer otras cosas diferentes aparte de trabajar? En algún momento, en alguna entrevista tú decías que muchos tenían otros trabajos, pero no sé si ahora con la liga funciona igual. No te da porque tú ya haces parte de una institución y de una empresa. Entonces, nosotras trabajamos a doble jornada. ¿En qué momento vas a salir a buscar un trabajo? Lo puedes hacer, tendrías que trabajar, digamos, de noche, pero al otro día no vas a rendir. O sea, el cuerpo te haría una semana a semana. No te da para mantener el ritmo de competencia, alto rendimiento, no te da. ¿Cómo, justamente te iba a preguntar eso, cómo ven el ritmo de competencia actual? ¿Hay con qué seguir adelante con la liga? Sí, yo creo que es de trabajo y creo que a lo largo del tiempo se han conseguido bastantes cosas. Como decía Yoreli, antes no se tenía nada y ahora ya hemos tenido un gran avance en la liga y creo que va a seguir creciendo si se dan los resultados y se consiguen buenas jugadoras, si se ve el nivel de fútbol adecuado para continuar. ¿Y tú cómo lo ves, Yoreli? Insisto que tú lo has visto como todo, creo que tienes más perspectiva. Ha subido demasiado. Las inferiores hoy en día, de las selecciones y niñas que están en clubes ya contratadas a los 16, 17 años o 18, 19, es un nivel mucho más alto del que nos encontrábamos hace algunos años. Pero eso va también a que es lo que te digo, hoy en día la niña tiene todo el proceso que no teníamos nosotras. Entonces todo ese proceso te ayuda a tener mucha más maurez, mucho más rendimiento, muchas más cosas influyen en eso. Ahí es donde se valora mucho lo que han hecho jugadoras como Yoreli, Lady Andrade, Lady Santos, porque realmente ellas llegaron de la nada. O sea, no había una escuela de formación, no había una liga, no había nada. Ni siquiera les dejaban jugar. Exactamente. O sea, su familia, no sé si sus amigos estuvieron en contra, pero sé que muchas de su familia también tuvieron como... Exacto, entonces que las representaciones que ellas hicieron en los mundiales, todo esto. Obviamente que para que tuviéramos hoy esta liga fue gracias a ellas, porque ese reconocimiento del fútbol femenino no se hubiera hecho si no estuvieran ellas. Así lo ves tú también, Lina, tú que eres como la más chiquita. Sí, sí, yo creo que ellas han sido como la base, que pues como se conocían antes como las chicas súper poderosas. Bueno, para mí siguen siendo las chicas súper poderosas. Creo que sí, creo que han aportado bastante pues al fútbol femenino, han ayudado a que crezca. Yo que estoy pues como hasta ahora en ese proceso, creo que ha ayudado bastante y le ha aportado bastante al fútbol femenino. ¿Cómo crees tú, Yoreli, que será la selección de aquí a cinco años? O sea, ¿estaremos en algún momento al nivel de los hombres? No a nivel futbolístico, sino al nivel de los mismos contratos, por lo menos una paridad de que les paguen igual. No, yo no creo que eso suceda tan rápido, pero sí creo que puede haber alguna mejoría en los temas salariales. ¿En cuánto tiempo? No sé, es que eso depende de administraciones, empresas privadas, porque realmente eso va de empresas privadas. El aporte de fútbol y federación a los clubes, los patrocinios de los clubes, porque pues ellos son los que realmente se hacen cargo de eso. Entonces eso no es como tampoco decirlo y ya, porque el dinero sale de muchas partes y todas esas partes pues tienen que conjugarse para lograr. Pero ves, digamos, más patrocinadores diciendo como, bueno, le voy a apostar a esto porque me parece que puede tener futuro. O sea, hay cada vez como más cosas así. Sí, sí, sí. Por ejemplo, de este año al pasado, la liga mejoró muchísimo. Y te iba a decir otra cosa. En el tema de la participación de los hinchas, porque yo debo confesar que, por ejemplo, nunca he ido a un juego de chicas, nunca he ido a un partido de ustedes, ¿qué podríamos hacer de pronto o cómo se hace para llamar más la atención y que la gente vaya? Que, por ejemplo, en España pues han llegado como hasta 22.000 espectadores en un partido. Bueno, la final pasada hubo 33.000, fue récord mundial, si no estiman, entre Santa Fe y Huila. Que lamentablemente se batió. En la final del fútbol mexicano, llenaron el Azteca. Ah, ya sé, sí. Sí, sí. Ah, wow. Sí. Eso quiere decir que sí hay un crecimiento a nivel de hinchas. Lo que pasa es que creo que sí hace falta patrocinio, difusión, porque realmente, o sea, a veces como que tú pagas, no sé, un DirecTV, algo para ver el fútbol de España, ver el fútbol de Inglaterra, y tú sabes que vas a ver cracks, que vas a ver las grandes jugadas, pues, y creo que hace falta también ese atractivo, pero pues todo tiene que ser una evolución, ¿no? El fútbol masculino viene desde 1800 y estamos hablando que el fútbol femenino irrumpió hace muy pocos años. Entonces creo que poco a poco, mientras van apareciendo esas grandes referentes, esa que alguien que te venda, también puede funcionar. Pero Yorelli vende, ¿no? Sí, pero, claro. Bueno. Pero no al nivel de lo que hablamos de fútbol masculino. Pero yo siento que es más porque es una mujer que, por si fuera un hombre, pasa en todas las profesiones. Sí. A los hombres les pagan más siendo ingenieros, así la ingeniera sepa más que el ingeniero. Sí, es cierto. Yorelli también podría, bueno, lo digo porque la tengo acá, otras chicas también, ¿cómo se llama? Reiner. Reignier. Nico Reignier. Reignier, bueno. Me va a dar mucha rabia hacer la pregunta que voy a hacer, pero, porque habla muy mal de como el tratamiento de las mujeres y el fútbol en Colombia, pero, ¿ustedes podrían vivir de esto a futuro? ¿Ahora? No, sí. No, 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 ahora no. O sea, es decir, ¿en su futuro inmediato podrían vivir de esto? ¿O se ven viviendo de esto? No. Lina tampoco. No, yo creo que no, o sea, no es algo rentable con lo que uno puede decir. Tengo mi propio, por decirlo así, mi propia vivienda, mi propio, que yo me pueda suministrar todos mis gastos, creo que no, no da para eso. Por eso vas a entrar a estudiar, ¿no? Sí. Yo pienso que también todo es como un equipo de trabajo, yo cuento con un equipo de trabajo a mi alrededor que siempre están pendientes de todas esas cosas, digamos, una de las cosas independientes que ganes bien o ganes poco, la carrera de un futbolista es muy corta, entonces puedes ganar mucho, pero igual te va a durar 10 años. ¿Y la de las mujeres más corta? Si te la comiste, no, un poco más larga, por el cuidado que siempre tenemos, pero si puedes ganar mucho y te la comes en esos mismos 10 años cuando sales, no tienes nada por el estilo de vida que tuviste durante ese tiempo. Yo siempre, digamos, alrededor, he tenido personas que valoran mucho eso y me ayudan demasiado, y por ejemplo yo, todo mi dinero siempre está invertido, siempre está en un negocio, por eso sí, tú me hablas, yo podría, pero no es a base del fútbol, porque tengo muchas más otras cosas que con el fútbol se han conseguido, claro, hay que aprovechar ese momento, pero si te quedas solo con lo del club, no te da, o sea, tienes que lo del club invertirlo, multiplicarlo. Otra pregunta que me dijo alguien, como hazla puntualmente a las dos es, existe, digamos, o han sentido como sexismo dentro del fútbol, digamos, que digan que Yoreli, no sé, tiene una piel divina, en vez de que haga un gol bonito, o que tú tengas, no sé, unas piernas muy bonitas, o sea, que se enfoquen más en tus cualidades físicas y no en tus aptitudes como futbolista, no sé si te ha pasado a ti en algún momento, Yoreli está un poco más expuesta a los medios, entonces no sé si de pronto lo ha tenido. Pues no es que me haya pasado personalmente, pero sí he visto como algunos comentarios de gente que uno no lo toma, pues como uno dice como, ¿qué pasa? O sea, digamos, una vez salió una foto de la selección mexicana y un individuo colocó como, pero no deberían posar así, como en la foto del equipo. Ah, qué más exige. Sí, como... Típico. O sea, somos futbolistas, no... Obviamente se tiene que ser mujer también, pero en una foto de un equipo no se puede posar diferente. Claro. ¿Y tú? Bueno, sí, eso sí, pues me pasa como casi siempre, pero en general, en mi caso, aparte los comentarios casi nunca son pasados, son de hecho muy lindos, pero casi siempre también van, en mi caso como que sale más a flote el tema futbolístico, como el tipo de jugadora que soy, los goles que hago, bueno, o sea, siempre resalta un poco más eso. Pero quizás lo has sentido pronto con otras compañeras o como que si alguna vez han hablado como, qué tontos que digan esto y no... Sí, suele pasar siempre, pero... Y pasa cubriendo las noticias, porque si uno, digamos, sube una galería de estas, son las jugadoras de Nacional, de Junior, con una foto de la más linda, pues genera más clics que este fue el gol de tal jugadora. Sí, claro. Pasa menos que en el fútbol, digamos, masculino. Obviamente nosotras también miramos los atributos físicos de los futbolistas, pero pues valoramos un poco más sus aptitudes en la cancha. Para finalizar, Doreli, ¿alguna barra que le quieras hacer a la selección? ¿Va a jugar el domingo? No sé, ¿palabras que les quieras decir así como rápidamente? Sí, yo pienso que todos creemos en que es posible. Primero de comenzar por ellos mismos, más que todo un país crea en ellos, es en que ellos crean que se puede lograr. Todos hemos pasado por esas instancias. En lo personal, nosotras lo hemos pasado como con selección y que independiente de lo que siempre pensaba a veces el país, debíamos convencernos nosotras de que somos capaces de lograrlo. Yo creo que si ellos, solo ellos, no solo el país, están convencidos, van a salir con una actitud diferente al campo, pero una convicción de ganar, de ser líderes, de comerse el mundo, como decimos en el fútbol. Y yo sé que ellos ya lo tienen claro, ya pasaron la tristeza, ya pasaron como ese trago amargo que igual había que pasarlo y ahora se les ve un resplandor diferente. En las noticias se les ve como un rostro diferente y eso pues da alegría al país. Así que, más que nosotros, que ellos mismos se convenzan que igual nosotros vamos a estar aquí independiente de que ganen o pierdan. Somos Colombia y vamos a querer siempre lo mejor por este escudo y por la bandera. Así es. Y tú, Lina, a ver unas palabras ahí como para la selección. Pues, de mi parte, yo creo que salgan con toda la actitud y que se den cuenta que tenemos muchos jugadores en el plantel que hacen parte de equipos europeos, que son muy grandes, entonces creo que se metan en la cabeza que pueden, que son igual de grandes a los otros equipos, que cuando se unen y trabajan en equipo lo hacen muy bien, que tan solo miren las eliminatorias para el Mundial de Brasil, donde se veía una Colombia entregada con garra, con pasión, con corazón, que vuelvan a sacar eso y que se nos pueda dar el resultado el domingo. ¿Cuál va a ser tu próximo equipo? ¿O cuál quisieras? ¿Wila? No, 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 Wila. Estoy esperando todavía, hay unas cosas a ver. Bueno, pues antes de irnos vamos a ir con nuestra sección acostumbrada al personaje de la semana. ¿Quién es nuestro personaje de la semana? Yo creo que ya lo tengo como medido. Pues sin duda el fútbol Rusia 2018, su Mundial, que nos ha atraído pues como que volver a cohesionar como país, volver a unirnos después de esa larga, muy larga jornada electoral que tuvimos. Sí, que también nos desunió un montón. Exactamente, entonces ya es hora de que vuelvan los almuerzos en familia, que vuelvan las cenas, ya nos tocó los desayunos para ver a la selección. Entonces, nada, el domingo tenemos una gran oportunidad otra vez para si alguno quedó con rencores, es hora de reconciliarnos porque Colombia le va a ganar a Polonia y vamos a celebrar. Así es. Bueno, muchas gracias a todas las personas que escucharon este podcast. Recuerden que lo pueden encontrar este y otros en www.eltiempo.com.es o en la plataforma Spreaker. Nos escuchamos en un nuevo episodio.